Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Marruecos, el reino del lejano poniente, a través del mundo semanal. Gracias a sus ruinas, Marruecos puede mostrar al mundo que es un país rico en cultura y tradición. Música Marruecos, oficialmente denominado Reino de Marruecos, se ubica al norte de África y sus costas están rodeadas del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. El Reino de Marruecos es el único país africano que no forma parte de la Unión Africana, pero sí es un aliado importante para Estados Unidos. El país tiene más de 30 millones de habitantes, la mayoría son musulmanes y sus principales idiomas son el árabe y el francés. Su máxima autoridad religiosa y política es el actual rey Mohamed VI de Marruecos, de quien se publicó un libro que ventila la supuesta orientación sexual del monarca, además de algunas aventuras que el gobernante tuvo en Brasil. Debido a lo cerca que está de España, Marruecos, sufre del problema de migración y para combatirlo, en el último año ha integrado su país a 10.000 inmigrantes. La principal ciudad es Casablanca y tiene uno de los puertos marítimos más grandes del mundo. Conoce más de este atractivo país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx Música Música